¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué? Este es mi día, vida. Este es mi día. ¿Qué pasa, amigos? Buenos días. Hoy voy a tener un día perrón, voy a tener un día bastante divertido, bastante interesante. Así que decidí bloguearlo. Hacía falta un blog de esta índole en el que realmente no pasa nada, pero pasa toda la vez. Por supuesto que sí, Luisillo, la respuesta es y siempre será Simón. Les platico. A mí me gusta mucho Instagram. Si no me siguen en Instagram, vayan a hacerlo. Pues resulta que apenas hace creo que un día o dos días llegué a 13 millones de seguidores en Instagram. Entonces pensé que sería una buena idea para celebrarlo hacer una sesión de fotografías de quinceañera. ¿Saben? 15 años, 15 millones. Así como suena, voy a vestir yo de quinceañera. ¿Saben qué es eso? A ver, les cuento rapidísimo. Es una tradición en la cual cuando las chicas cumplen 15 años, se ponen un vestido de verdad rimbombante. Se van a tomar fotos bonitas. Tienen una fiesta enorme a la cual va toda la familia, comen pastel. Tienen chambelanes que son hombres que bailan con ellas. No, no, es todo un show, de verdad. Es toda una tradición muy bonita, muy bella. Así que ayer fui a comprar un vestido de quinceañera. Y para hoy renté una limusina Homer. Que en Ciudad de México, amigos, esa es la tradición. Así es lo que hacen las quinceañeras. Rentan su limusina Homer. Se van a tomar fotos bonitas al Ángel de la Independencia, que es un lugar emblemático de la ciudad. Y pues ya, es básicamente lo que se hace. Así que vamos, acompáñenme. Vamos a ponernos bien bonitas para las fotos. Esta es una operación complicada, amigos. Porque yo no sabía que tienes que ponerte esta cosa como abajo. Que se llama como crinolina. Crinolina. ¿Y me la pongo por arriba o por abajo? Por arriba. A ver, entonces. Vamos a intentarlo. A ver, me agarras mi pantalón. A darle, a ver, empecemos con esto. A ver, yo soy una de estas quinceañeras cool que usan tenis. Esas están de moda ahora, según yo, ¿no? Pero, la verdad, a ver. En mis tiempos, soy un tío, recuérdenlo. En mis tiempos estaba más de moda porque estaba de moda el shuffle. Entonces, tucu, 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 tucu. Y shuffleaban las quinceañeras. No, manches, era padrísimo. Bail de moderno. Exacto, era el bail de moderno. Ahorita, ¿qué hacen las quinceañeras? ¿Perrean? Yo creo que perrean, ¿no? Ahorita le dijiste el perreo, según yo. Ande perreando. Oye, ¿y si se puede perrear con esto? El play. Oye, me quedó muy bien. Me quedó así como guante. Estuvo chistoso cuando lo fuimos a comprar. Le decimos al hombre de la tienda, así, oye, necesitó un vestido para mí, o sea, de mi talla. Y bien fácil, nos dijo, ah, mediano. No, tú eres mediano. Y yo, bueno, pues confío en ti. Al parecer no soy el primer dude que hace esto, porque el dude no se, vaya, no se inmutó. Me dijo así. Vendo uno así a un brother como tú, uno a las semanas. A ver, me van a apretar el corset en este momento. Me siento, me siento como una reina de peli... Ay, 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 ay. Oye, me siento como una princesa de película, hermosa, bella y bestia. Bestia, bestia, ven por mí. Venir a por mí, bestia. ¿Te atreves o qué? ¿Quién está más peludo? ¿Tú o yo? A ver, ¿quién anda? A ver, Lolita. Traiga usted la tiana. Es como mi... ¿Quién la entrega, el tío normalmente o quién le entrega? La madrina. Aquí Lola es mi madrina. ¿Y qué? Así nomás, ¿no? No. Bueno. ¿No? Es que por eso tiene esas peinetitas, para que se atorea el turismo, mira. Ah, hace más sentido. me siento muy hermoso amigos, la verdad, me siento un ser muy bello en este planeta, entiendo porque a la gente le gusta arreglarse y ponerse bonito, wow, a ver, todo uno va a decir que hermoso estás, estamos de acuerdo, que bonito día mis quince, están todos invitados maestro, maestro pastelero feliz cumpleaños y el regalote este viene envuelto este paquetote para ti 15 años, enhorabuena Juca, gracias es un número muy talentoso, es un gusto siempre poder compartir cualquier momento cualquier momento, pues ahí está, ya tenemos el pastel ya tenemos el vestido y ya tenemos al fotógrafo master está acá con nosotros Jerry vente Jerry, saluda, saluda Jerry es un amigo fotógrafo bien cool bien pro, entonces le dije, a ver, vamos a hacer fotos de quinceañera, y me dijo a darle bros y por supuesto una quinceañera de mi calibre no puede andarse por las calles como si nada tenemos una limusina oh gracias caballero, y miren esto miren esto se abre para arriba invitados, gracias caballero, gracias invitados a mi fiesta todos, vamos a mis quince ahora vamos a subir a la limo uy tiene su grado de dificultad esto como le hacen las quinceañeras ahí está oh miren, miren tiene un quemacocos enorme trepense muchachos bienvenidos a la fiesta a la buena vida muchachos oigan, está muy bonita la limusina chéquense, así tour express a ver tenemos nuestras copitas tenemos que, como para ¿qué cabrón aquí? unas doce personas fácil, fácil cómodamente tenemos nuestro pastel aquí obviamente y miren, tiene como luces de discoteca y toda la cosa wow oigan, este es el lujo esta es la fiesta de quince años que nunca tuve cielo santo amigos consejo para todos ustedes no quieran todo al momento tarde o temprano llegarán las hermosuras en su vida tal vez tú amigo o amiga viéndome estás en una situación en la que dices ay, tal vez no puedo tener la fiesta de quince años que siempre quise ¿no? y tal vez la vida no me está dando esas oportunidades mira sé paciente sé paciente y pronto tú te vas a poder dar la fiesta de quince años que quieras de verdad y eso se los digo vamos a ponernos tantitos serios muchas veces decimos así como ay, a mi amiga le hicieron esta fiesta ¿no? y mis papás tal vez no pueden darme esa fiesta tranquila de verdad tranquila mejor tú enfócate en trabajar bien duro y en un tiempo tú te vas a poder dar la fiesta que quieras ¿ok? como ahorita yo me estoy dando este fiestón miren miren que belleza ¿quién diría? Luisillo Quinceañera ya casi a sus treinta hola bonita hola guapo ¿qué tal? completamente doy la finta ¿quién es esa bella señorita? soy yo guapo hola bienvenido invitado a mis quince ahorita estos bros me ven pasar yo estaba volteado y me dicen felicidades me volteé y le digo gracias guapo te pareces mujer la neta te pareces mujer la verdad sí saludos amigos ay no yo venía a hacer mis fotos y está lloviendo bien feo ¿por qué? ¿por qué vida? ¿por qué eres así? que en mi día en mi día especial está lloviendo ¿por qué? lluvia no nos vencerás las fotos saldrán quieras o no lluvia vamos a por ti con la cara destapada ¿por qué está lloviendo? ¿por qué? este es mi día vida este es mi día me siento de verdad como quinceañera frustrada que le está saliendo todo mal la patrulla no se calla nada la arruinará este es mi día ya quedan las fotos Jerry ya quedan las fotos perrillas ya vámonos de aquí vámonos al nado de aquí no es cierto no estoy llorando sigue siendo un día hermoso un día bello no sean quinceañeras berrinchudas hora de regresar a la realidad esto va a ser más difícil de lo que creí nos empapamos así nos empapamos mal el vestido es una esponja en este momento ay que rico cuando no manches respiro nuevamente wow wow amigos de vuelta a la realidad de vuelta a la realidad enhorabuena enhorabuena gracias por acudir a mis quinces amigos muchas gracias de todo corazón gracias Jerry por esas fototas si quieren mirar las fotos como quedaran vayan a mi instagram aquí se los dejo abajo si no no me gustan como lo hice con Mika y si quieren ver más fotos pues en el insta de Jerry Gerardo Soto enlaces se los dejamos aquí abajo en la descripción es un follow no? porque no? quien dice que la vida del instagramer es fácil todos es muy fácil y es muy divertida una noche muy interesante muy divertida amigos ayer olvide grabar despedida pero miren se las grabo hoy con mi épica playera de Beth Benny perrona amigos espero que les haya gustado mi fiesta de 15 años gracias a todos por estar conmigo en este día tan especial tan mágico tan bonito por ser mis chambelanes de amor como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo adiós pimpollo quinceañero adiós pimpollo adiós pimpollo